Ahora, un Brasil-Argentina no deja de ser el gran clásico del mundo del fútbol. Es que mirá, te muestra la mano, claro, te está mostrando la palma entera. Argentina en Brasil, de ganarle a Brasil en esa tierra y que sea la primera derrota de los brasileños por eliminatorias. Qué lindo, ¿no? ¿Eh? Qué fuerte eso, ¿eh? Sí. Venga, la boca. Es como levantar una copa, ganarle a Brasil, que nunca ha perdido como local en eliminatorias. ¡Venga, Ronnie! ¡Venga! ¡Ah, está con los chines! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar, Adrián! E aí, pessoal, amanhã temos o maior clássico do fútbol de seleções e um dos maiores clássicos do fútbol en general, ¿no? Brasil vs Argentina. E é verdade que a fase do Brasil não é das melhores, ¿no? E aquí, a gente va a acompañar como a imprensa argentina, como os argentinos, ¿no? Están enxergando todo esto en la prévia de este juego. Vamos a ver. ...de la fecha. Hay muy buenos partidos. Sí. Si vos ves la tabla, de hecho, hasta inclusive puede haber alguno más trascendente y más interesante, porque están más preocupados por la sumatoria. Ahora un Brasil-Argentina no deja de ser el gran clásico del mundo del fútbol y encima con uno de los dos que te llega como campeón del mundo. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sí, Alucho puede llegar ya a tener el mate. Lo que no tiene es la Copa del Mundo, ¿eh? Y mañana el campeón del mundo va a jugar a Río de Janeiro. Ah, mirá cómo te recibió Alucho, el gurí. Pero ganó cinco, Alucho. Hay que avisarle al gurí, ¿eh? Mirá, te muestra la mano, claro. Te está mostrando la palma entera, Leandro, ¿eh? Pero ya hace tiempo. Quedó olvidado. Ah, mirá. Es verdad, es verdad. Para los chicos no tenemos ninguna. Buen día, señores. Porque hace mucho tiempo, ¿no? 2002, la última. Y estamos casi olvidando. Y cómo arrancamos, no sé si llegamos. Esta es la verdad. Estás preocupado, Lucho. Bueno, pero pará. ¿Vos lo decís en tono de chiste, Lucho? ¿O hay alguna sensación? Son siete los que se van a meter. Al seis más uno, es casi imposible que eso ocurra. Pero ¿entienden que es un proceso muy particular el que está viviendo Brasil? Muy, muy particular y raro, ¿no? Porque hasta ahora no sabemos quién es de verdad el entrenador de Brasil. Fernando Genís, recordemos, está como un interino. Y eso es muy raro para una selección como Brasil. Está potenciado, o llego, para esta ronda de dos partidos. Potenciado por la conquista de la Copa Libertadores con Fluminense. Pero eso es muy, muy fino, ¿no? Si la cosa no sale bien, me parece, contra Argentina. No les digo dos a uno, uno a cero, un empate, alguna cosa así. Pero un batacazo, un maracanazo. No sé si el día 31 de diciembre estará con la verde y amarela Fernando Genís, ¿no? Me parece que este cargo estará desocupado, estará vago. Y esperando por un entrenador nuevo en los próximos años que está llegando. Claro, el tema es ese. Porque el arreglo tiene un nombre y apellido. Nos dijeron que era Carleto Ancelotti. Ahora Ancelotti, hasta junio, tiene trabajo. Yo no imagino a Ancelotti por crisis de resultados saliendo antes del Real Madrid. Pero bueno, será una cuestión que tendrá que resolver la CBF. Y que tendrán que resolver. Claro, el tema es que los resultados lo han complicado más de lo que seguramente preveían. Sí, más de lo que esperaban. No estaba en los planes. Significó la derrota con Colombia. Quedará en el recuerdo también ver a Hendrik. Sí. El pibe maravilla, del que todos hablan en Brasil. Esos primeros minutos de participación. Bueno, Hendrik habló en las últimas horas, en la previa de este duelo que puede ser histórico frente a la Argentina. Y esto decía. Para mí, un peleón rey. No hay otro, no hay nadie que va a llegar a los pies. El Messi es un cara que es fenomenal, como todos saben. Un cara que es muy bueno. Es mejor del mundo nuevamente este año. Y como digo de nuevo, solo quiero disfrutar de poder jugar contra él o poder estar en el mismo estádio que él. Poder olhar para él de perto y decir que yo solo veo en el videojuego. Para mí, el Messi es un gran jugador, pero yo soy más fan del Cristiano Ronaldo. Y yo y él siempre brincavamos. Que yo y él jugábamos en el videojuego y él gustaba mucho de Messi. Y él hablaba que Messi era mejor que Cristiano Ronaldo. Y ahora estoy viendo a Messi de perto. Y creo que va a ser una experiencia maravillosa. Y está bien, hasta tiene un correlato físico que le guste más a Cristiano Ronaldo. Esa cuestión de portento que tiene Hendrik. Y aparte también separarse un poco. Yo creo que en esto de Argentina-Brasil hay que separarse un poco. No, y hay otro temita importante. A ver. Para llegar a Real Madrid. Si habla bien de Messi, la historia ya lo mata en la llegada. Está muy bien. Ese es el dato para terminar de cerrar. ¿Por qué Cristiano Ronaldo? Y está bien recordarlo, Lucho. Y está bien Hendrik en decirlo, mirando su carrera. Tiene toda la lógica del mundo, es un pibe. Pero nosotros le decimos un pibe porque tiene 17 años, 18 años. Pero que habla muy bien. Por lo menos Lucho lo que ha llegado de él es un pibe muy bien formado. Muy centrado aparte, muy en claro, muy enfocado en su carrera. La gran chance de Argentina en Brasil, de ganarle a Brasil en esa tierra. Y que sea la primera derrota de los brasileños por eliminatorias. Qué lindo, ¿no? Qué fuerte eso, ¿eh? Sí, sí. Venga a la boca. Para mí es casi una estrella. ¿Cómo? Para mí es casi una estrella. Y es recordable. El día de mañana. Por cerrar el año casi campeón. No, pero el día de mañana. Bueno. Cuando las crónicas recuerden la primera derrota de Brasil por eliminatorias de local. Exacto. Si ocurre, será con Argentina. ¿Sabés qué vamos a decir? ¿Qué ganó la escaloneta? La Copa América, la finalísima, el Mundial. Y le sacó el invicto a Brasil por eliminatorias. Y es ahora, Gustavo. Para Fernando jugar. Es la décimo tercera fecha de la Copa de la Liga. Sí. ¿Le das valor vos o no? Sí, por supuesto. ¿Cómo no le voy a dar valor a jugar contra Brasil en el Maracaná? No sé si la cambio mano a mano por la finalísima. Pero fue importante el momento en el que la gana Argentina. Porque venía de medirse con todos los rivales sudamericanos. Venía de ser campeón de la Copa América. Pero no nos habíamos enfrentado a un europeo antes del Mundial. Si, le habíamos dicho esto. Hago como Sergio Ramos. Me subo al colectivo y la finalizamos así. ¡Paf! Y la tiro así para abajo. No, Manuel. Con tal de ganar la Brasil el martes. Si, no. Ganar la Brasil el Maracaná es espectacular. No, no. Si, si. Romperle es el... Es espectacular. Pero estamos todos de acuerdo. ¿Sabés por qué estamos de acuerdo? Porque los que van a saltar al campo de juego ya saben lo que significa ganarle a Brasil el Maracaná. No pasó muchas veces. Argentina no ganó muchas veces. Es un partido que si Argentina le hubiera ganado a Uruguay. Hubiera llegado quizás con... Con esa... Lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Hace un tiempo atrás. Con esa sensación de... Favoritismo. Nunca llegamos con tanto favoritismo en la historia. Creo que Argentina es favorito. Sin ninguna duda. Y Argentina se tiene que hacer cargo a ese favoritismo. Pero claramente el cachetazo de Uruguay acomodó un poco las cosas. Y la sensación ahora es, hay que jugarlo. Es difícil el Brasil. Somos favoritos. Pero como que la sensación es de estados más parejos. Sí. El somos favoritos es muy curioso. Y cuando hacía una encuesta con colegas, los colegas brasileños, anda a preguntarle a los periodistas de Brasil para un partido que se juega en el Maracaná si Argentina es candidato. Y no lo descartaban. Pero claro, ¿qué pasa? Decimos, che, no juega Neymar. Neymar está lesionado, pero se está recuperando. No está Vinicius. El de espada y el de basto. El de gorro. Cuando le... Claro, hoy sí. Cuando le preguntás a ellos te dicen, no, mirá que no está el arquero, no está Eder Militado, no está Danilo, no está Paquetá, no está Richarlison, no está Casemiro. Es más de medio. Es un montón. Es más de medio. Para este equipo es un montón. Totalmente. Hay un objetivo que Brasil nunca ha perdido el local en eliminatorias. Y esa tiene que ser para mí la zanahoria de este seleccionado. Algún día se va a clasificar, después veremos. Es verdad que se obligó el cachetazo de la autoridad con Uruguay. Es como levantar una copa. Ganarle a Brasil, que nunca ha perdido como local en eliminatorias. Y para mí tiene que ser el condimento de este partido. Pero hoy Argentina es más, ¿eh? Es cierto lo que marca Claudio, que quizás la espuma bajó con la derrota ante Uruguay. El favoritismo para mí es claro de Argentina, ante una selección de Brasil que hace tres que no gana y que Bob ha señalado todas las bajas, son muy importantes para Brasil. Pero hoy claramente quedó claro que más allá de que Argentina es más y no hay ninguna duda, no te alcanza solamente con ser más. Porque Argentina para mí es mucho más que Uruguay, pero el otro día no quedó plasmado en la cancha. No. Claramente. Está todo tan parejo. Es cierto que de 10 se pueden clasificar 7. Es un escándalo la clasificación de Conmebol para la producción mundial. Pero bueno, es lo que se consiguió y algunos se van a ver muy beneficiados. Pero al perder el otro día con Colombia quedó quinto. Sí. Hoy ves la tabla. Puede terminar séptimo en esta fecha. Brasil está quinto y pudo haber sido sexto por los puntos de Ecuador también. ¿Cómo? Y puede terminar séptimo en esta doble fecha FIFA. Claro. Séptimo sería repechaje. Que eso juega a favor de Argentina. A falta de un montón porque esto está empezando, ¿no? Eso juega a favor de Argentina, Gato. ¿Por qué? Porque para los brasileros la selección es un montón. Y además ellos, por naturaleza, todos sabemos que son muy buenos. No, a veces no sé si... Algunos pensarán que son los mejores. Pero todos sabemos que son muy buenos. Técnicamente sí. Sería un cachetazo la derrota no solamente por ser argentina, sino porque para Brasil estar, aunque sea una fecha, séptimo. No piensan lo mismo de estas elecciones. Sí, claro. Tienes derrotas. Es una selección criticada, que hace tres que no gana y tiene la gran presión. Yo creo que es el momento para encetar el golpe de nocaut. Esta selección de Brasil es la versión más terrenal de las que hemos visto. Especialmente esta que va a jugar mañana con tantas bajas. Así, ¿no? El más confiante de los brasileros probablemente está con un cierto receio de este juego, ¿no? El Brasil, chego de desfalques, ¿no? No puede ser aceptar. Y Argentina, apesar de la derrota para Uruguay, ¿no? Es una selección bien más equilibrada. Que el profesor Fernando Diniz faça más que suceda. Yo definitivamente no estoy muy afín de ver el Brasil perder en casa para Argentina. Y, en fin, es eso, ¿no? Hasta la próxima.